Estas son las breves noticiosas de El Reportero Honduras. Visítenos en www.elreportero.hn Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Sinfonoticias, emisión fin de semana. Les saluda el periodista Alex Espinal desde la sala de redacción del diario digital El Reportero Honduras. Hoy es 1 de agosto de 2021, ya estamos en el octavo mes del año 2021 y estamos pues inmersos siempre en esta oleada de la pandemia del coronavirus y amenazados también por una variante que también se ha explicado por parte de los médicos y también los científicos, que es una variante muy contagiosa, así que hay que continuar con las medidas de bioseguridad porque muchos seres queridos, muchas personas que nosotros conocemos han fallecido en los últimos meses, así que a protegernos porque es lamentable ver cómo fallece. Personas que quizás no son cercanos, familiares a nosotros, pero que también es doloroso estar viendo cómo está pereciendo. Muchas personas, quizás muchas veces porque padecen de algunas enfermedades de base, su organismo pues tiene pocas defensas o pues simplemente, como dicen, al que le toca, le toca, pero hay que buscar la protección de Dios para seguir adelante avanzando y protegiéndonos de esta pandemia del coronavirus. Hoy tenemos una importante agenda informativa aquí en el reportero Honduras, visite el diario digital el reportero punto HN, no se olvide de suscribirse aquí, mire, aquí en esta pantalla, aquí tenemos la suscripción, active la campanita para que usted pueda enterarse de las transmisiones que realizamos aquí en el reportero Honduras. Hoy ha sido un fin de semana con mucha actividad, tanto de vacunación, porque se desarrolló la vacunatón, que ha desarrollado el gobierno de la República, la Secretaría de Salud, en el distrito central aquí en Tegucigalpa y Comayagüela, y por cierto, sí fue numerosa, mucha afluencia de personas que llegaron a aplicarse su respectiva dosis. En actividad política, hoy pues casi todos los dirigentes del Partido Liberal y del Libre han andado en actividad política, Gianni Rosenthal estuvo el fin de semana, tenemos entendido que en Comayagua, y hoy estuvo en Santa Bárbara. Xiomara Castro estuvo aquí en Tegucigalpa, y pues ha emitido un importante mensaje en el caso del presupuesto para el Consejo Nacional Electoral. Bueno, y también tendremos más información con respecto a los precios de los carburantes. Esté pendiente de las noticias aquí en el reportero Honduras. Como les decíamos, hoy hubo actividad política. Xiomara Castro ha, pues, hablado bien, si se puede decir, de el rol que está desempeñando la consejera de Libre, Rixi Moncada, y la consejera del Partido Liberal, Ana Paola Hall, ahí en el Consejo Nacional Electoral, quienes están exigiendo el presupuesto para la aplicación del TREP, de la transmisión de resultados electorales preliminares. Van a escuchar lo que decía hoy Xiomara Castro de Zelaya, que es la aspirante presidencial, la candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación. Esto es lo que expresaba ahí en la colonia San Miguel, de aquí de Tegucigalpa. Quiero decirles a la compañera Rixi Moncada, y también a la señora Ana Papapola, quisiera pedirles que a ustedes les lindemos un fuerte aplauso a las dos mujeres, que se han parado, y que han dicho a las calles de fraudes, quiero felicitarlas con la actitud de las acciones que han estado tomando en el Consejo Nacional Electoral. A ustedes, que están representando en ese Consejo al pueblo hondureño, y este pueblo que está exigiendo elecciones transparentes y limpias, quiero decirles, convoquen a un proceso electoral como sea, pero el pueblo quiere elecciones libres y transparentes. ¡Se va bien! ¡Se sienten! ¡Se va a la presidente! ¡Se va bien! ¡Se sienten! No le sigamos al pueblo al Partido Nacional, vemos perfectamente lo que pretenden hacer. ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Esas dos mujeres valiosas que están en el Consejo Nacional Electoral! ¡No quiero decirles! ¡Tenemos la fuerza para poder solicitar y reclamar el proceso electoral transparente! ¡Se va a la gente! ¡Se lo va a la gente! Bueno, es el mensaje de Xiomara Castro de Celaya, aquí en la capital de la República, un fuerte mensaje relacionado con esta situación que se da en el Consejo Nacional Electoral, y pues espera que se apruebe el presupuesto que está solicitando el CNE al Congreso Nacional para la compra de los aparatos tecnológicos con los que se va a implementar el famoso TREP. Bueno, y mucha actividad política, no ha comenzado el banderillazo inicial de la actividad política, inicia el 30 de este mes, es el banderillazo inicial, pero ya los políticos andan haciendo actividad política, siempre que lo hagan bajo techo, según la ley electoral, pues no incurre en ningún delito, siempre que lo hagan en lugares privados. Bueno, ¿y qué es lo que ha dicho Gianni Rosenthal este día? Hoy ha estado en Santa Bárbara, Gianni Rosenthal Hidalgo, el candidato presidencial por el Partido Liberal, el candidato Gianni Rosenthal dijo, ante cientos de santabarbarenses, que sus prioridades son la creación de empleos, la reducción de costos de los servicios públicos, y el incremento de los ingresos para satisfacer a la familia hondureña. El candidato presidencial liberado Gianni Rosenthal se comprometió este domingo hoy en Santa Bárbara a terminar con la pesaría cachureca, y solicitó a los candidatos a diputados y alcaldes de ese departamento que articulen esfuerzos para que el partido de la bandera rojo, blanco y rojo vuelva a la senda del triunfo en las próximas elecciones generales de noviembre. En un encendido discurso, donde cientos de santabarbarenses, obedeciendo las medidas de bioseguridad, se reunieron para escuchar las palabras del presidenciale Gianni Rosenthal, quien le recordó que el único partido que ha construido conquistas sociales es el Partido Liberal. En tal sentido, le reveló su estrategia para transformar a Honduras en materia de economía, manifestando que está dividida en fases. El primer año aumentaremos las exportaciones de productos agroindustriales, en el segundo año aumentaremos la manufactura ligera, y en el tercer año y cuarto año aumentaremos los servicios de tecnología, que no se hace en el país, además de una promoción más eficaz del sector turismo. Hoy es, miren ustedes lo que ha expresado Gianni Rosenthal, ahí en Santa Bárbara, ondeando las banderas rojo, blanco, rojo, y también se dio un minuto de silencio por la muerte de Carolina Echeverría Highlock, quien falleció la semana pasada aquí en la capital de la República. Eso es lo que ha sucedido hoy en Santa Bárbara, en la actividad política. Y bueno, el presidente de la República, por otra parte, hoy se ha centrado en supervisar la actividad del vacunatón, que pues fue festejado en las últimas horas los resultados de la actividad del vacunatón aquí en la capital de la República, confirmando que las labores de inoculación se realicen de forma ordenada y efectiva. El presidente de la República visitó este domingo el centro de vacunación del Instituto Técnico Saúl Celaya, ubicado en la colonia La Rosa, en el Instituto General, con más de 200, 2500 personas de la actividad, fueron inoculadas dentro del Instituto durante ambas jornadas del vacunatón, brindando un servicio rápido en el transcurso de esta actividad. en el objetivo del vacunatón es demonizar la mayor cantidad posible de los dueleños en todo el departamento de Francisco Morazán, lugar considerado en la actualidad el epicentro de la pandemia de la COVID. 107,216 personas. En el distrito central, 68,171. En las cabeceras municipales de Francisco Morazán, 39,045. Repito, 107,216 hondureños vacunados. Bueno, esa es la actividad del vacunatón. Mañana va a continuar la vacunación. Así que si usted no lo hizo este día domingo y el sábado, no se preocupe, va a continuar la vacunación. Pues lo importante es que muchas personas que con este vacunatón, pues se alcanzó una buena cantidad de personas que se inocularon. Y así vamos avanzando. Gracias a Dios que al menos se está normalizando esta pesadilla de la vacunación, porque al principio hay que reconocer que fue muy lento el proceso de vacunación, pero ya ahora ya al menos se está avanzando en este proceso. Bueno, y relacionado con el aumento a los precios de los carburantes, mañana viene la inoculación de aumentos de los precios de los carburantes. Mañana un nuevo aumento a los precios de los derivados del petróleo, según lo que nos da a conocer Adalir Irias, es el presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras. A partir de este lunes 2 de agosto, los carburantes registran su incremento número 25 de este año. La gasolina superior sube 49 centavos, 38 centavos sube la gasolina regular, el diésel aumenta 7 centavos, el gas kerosene trepa 15 centavos, y el gas LPG vehicular sube 46 centavos. Estos nuevos precios obedecen en primera instancia a los incrementos que el crudo, el barril de crudo, el hués de Texas a nivel internacional, ha registrado en la última semana, porque de 72 dólares con 17 centavos que había cerrado la semana pasada, esta semana cerró en 73 dólares con 86 centavos, registrando un incremento de un dólar con 69 centavos. También es interesante destacar que la tendencia de los precios de los carburantes este año es notablemente hacia el alza. El aumento número 25 ya va este año frente a seis rebajas que se registran también y que han sido muy tenues. Los carburantes ya acumulan cifras importantes. La superior, la gasolina, ya acumula 21 lempiras. con 33 centavos. La regular capitaliza en incremento 19 lempiras con 65 centavos. Y el diésel acumula 18 lempiras con 9 centavos en estos incrementos. No, el gas kerosene ya registra en acumulados 15 lempiras con 49 centavos. Y el gas LPG vehicular capitaliza en aumentos este año 13 lempiras con 93 centavos. Obviamente, los incrementos en las gasolinas ya tienen repercusiones en el índice de precios al consumidor porque canasta básica, si bien es cierto, esta semana tiene una relativa estabilidad de precios, pero durante todo el año ya son 50 productos los que han incrementado gradualmente de precios. Y uno de los factores fundamentales es el aumento en los precios de los carburantes. Bueno, Adalid Irillas es el presidente de la Asociación de la Defensa de la Canasta Básica de Honduras informándonos sobre los aumentos a los precios de los carburantes. Queremos darles a conocer otra información que se suscitó el fin de semana y es la reacción de la consejera del Consejo Nacional Electoral por el Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, quien dijo que advirtió este sábado a través de su cuenta en Twitter del grave peligro que corre la transparencia del próximo proceso de elecciones generales a realizarse en Honduras el próximo 28 de noviembre. No quieren decirlo. La transmisión de resultados desde cada junta receptora de votos está muerta. Nunca aprobaron el presupuesto y se venció el plazo de ley. Escribió Moncada en la red social La preocupación que transmite la alta funcionaria del ente rector de los procesos electorales en el país se traduce de la negativa hasta la fecha por parte de los diputados al Congreso Nacional Hondureño para aprobar una ampliación presupuestaria al Congreso al CNE para adquirir el equipo tecnológico para echar a andar la plataforma de transmisión de resultados electorales TREP. Estamos en crisis. En el CNE debemos tomar decisiones urgentes para garantizar la transparencia de las elecciones, dijo en el mismo tuit Rixi Moncada. Igualmente reaccionó la consejera Ana Paola Hall de filiación liberal en la misma red social Twitter que publicó que mientras más tiempo transcurre más se pone en entredicho la implementación de sistemas eficaces, confiables y a mejores precios de los que se habría podido adquirir de haberse aprobado el presupuesto procediendo procedimiento a tiempo, dijo Ana Paola Hall y Rixi Moncada el fin de semana con respecto a esta situación en el Congreso Nacional que se espera que esta semana se debata este tema del presupuesto que está solicitando el Consejo Nacional Electoral para este tema del TREP. Bueno, tenemos información importante, miren ustedes esta información que proviene del campo internacional. Usted cree en los OVNIs, usted cree que nos están vigilando los extraterrestres. Dicen que los OVNIs podrían ser drones que visitan la Tierra desde una antigua civilización alienígena. Esta es información reciente, miren. Los OVNIs podrían ser drones de inteligencia artificial que visitan la Tierra desde una antigua civilización alienígena avanzada, dijo en las últimas horas el profesor de Harvard, A.B. Lowe. En resumen, seres de otros planetas estarían espiando la Tierra mediante drones desde millones de kilómetros de nuestro planeta. En declaraciones, el profesor Lowe, que ha trabajado en Harvard desde 1993, expuso una de sus teorías sobre la naturaleza de la vida extraterrestre y cualquier objeto que pueda estar visitando la Tierra. Lowe desafió a sus colegas científicos sobre por qué no están tomando la posibilidad de vida extraterrestre y la posibilidad de naves extraterrestres nos visiten aquí en la Tierra. No la están tomando en serio y los acusó de ser de mente cerrada. Ya usted puede encontrar más información sobre este tema en nuestro canal en YouTube, Reportero TV, para que usted se entere de lo que se maneja con respecto a estos temas de alienígenas, que pues no estamos solos según lo que se da a conocer en los últimos estudios que se han realizado sobre esta temática. Así que con esta información ya llegamos a la parte final de Sinfonoticias fin de semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros este día domingo 1 de agosto de 2021. Les saluda Alex Espinal. Saludos a los amigos también en Choluteca, al amigo José Honorio Cruz del programa Fuera del Camino en la dirección correcta del programa que se tramite a través de Radio Valle en Choluteca, la Sultana del Sur. Usted lo puede sintonizar a partir de las 11 de la mañana a 12 del mediodía en Radio Valle. Busque la web www.radiovalle.net Ahí usted escucha en vivo las noticias y también puede escuchar algunas noticias que transmite el amigo Honorio de estos resúmenes de Sinfonoticias allí en su espacio. También llegamos por cortesía de la aplicación, la app TriFacil, te hace la vida más fácil. Si anda buscando empleo, si anda con fines de turismo, si anda con fines de negocios, no pierda el tiempo, descargue la aplicación de App Gallery de Google Play o del Play Store y ahí usted puede encontrar y puede navegar buscando lo que usted necesita. Nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros este fin de semana. Les esperamos el día de mañana si Dios así lo permite en otra emisión de Sinfonoticias. hasta pronto. Esto fue Sinfonoticias. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Por ahora visita nuestro diario digital elreportero.hn. Somos el reportero Honduras. No. 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 Sí, hic사 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.